Correcto, la policía de la ciudad de Brookhaven confirmó que se arrestaron a cuatro personas, entre ellas a Juan Carlos Ramírez de 18 años, quien es el supuesto responsable de haberle quitado la vida a Acevedo. Hoy la policía de la ciudad estuvo realizando más investigaciones en relación a este caso, precisamente en el lugar donde se encontró el cuerpo de Acevedo. A mi espalda se han colocado flores y también una cruz donde posiblemente quedó el cuerpo de Acevedo. Los investigadores están realizando una serie de pesquisas y mediciones para conocer más detalles acerca de lo que pasó. A nuestros detectives, afortunadamente, arrestaron a cuatro personas. En este departamento ubicado en Northcliffe Valley Way, la policía arrestó a los cuatro sospechosos. Entre ellos está Juan Carlos Ramírez de 18 años de edad, quien enfrenta ahora cargos por asesinato, posesión de marihuana con intento de distribuirla y posesión de arma de fuego. El sospechoso principal fue arrestado ayer. La policía hoy trataba de reconstruir a la misma hora en que ocurrió el asesinato ayer. Justin Acevedo fue herido gravemente con un disparo en el pecho y fue transportado a un hospital en donde falleció. Las evidencias fueron encontradas en la vivienda en donde residía Ramírez. Testigos dijeron ayer que vieron correr a varios sujetos hacia un edificio en los apartamentos, lo que llevó a las autoridades a los arrestos. Cuando escuchamos el disparo y vimos al señor aquí tirado y unos se fueron corriendo por acá y otros por allá. Todo empezó entre una discusión entre dos mujeres que llevó a los dos, tanto al sospechoso como a la víctima que desafortunadamente falleció, a una altercación entre los dos. También fue arrestado Francisco Muñoz de 22 años por obstrucción a la policía, Petra Pineda de 18 por escándalo público y obstrucción, así como Iliana Martínez de 21 años por posesión de marihuana y proporcionar información falsa a la policía y ocultar evidencias. Es una investigación que sigue, esto no va a parar. En el lugar en donde falleció Acevedo, hoy habían colocado flores y algunas candelas y cigarrillos. Pero nuestros detectives están confiados que estas cuatro personas, incluyendo al sospechoso principal, que se sospecha fue el que jaló el gatillo, han sido todas las personas que posiblemente se arresten en este caso. Mientras algunos residentes en la zona dicen que Acevedo tenía una hija, la policía dijo que al parecer eran tres, pero no especificaron las edades. La policía de la ciudad descarta que se hagan más capturas en las próximas horas en relación a este caso. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.